¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Me complace anunciar, amigas y amigas Un vídeo muy pero que muy especial Un vídeo que llevaba queriendo hacer Desde hace mucho tiempo Un reto en concreto, como es que Bueno, como el que habéis visto en el título, como el que habéis visto En la miniatura, es el que Vamos a intentar el día de hoy Amigas y amigas, hoy voy a jugar Sin sonido AR6 Nunca antes lo había hecho Nunca antes lo había intentado Y menos grabándolo, así que gente Hoy vamos a darle caña Os voy a explicar cómo va a funcionar esto Y si veo que recibe mucho apoyo estos vídeos Pues a lo mejor, yo que sé, me invento Algún que otro reto o cualquier otra cosa así Que tenga un punto de dificultad Que yo creo que es lo más Lo más importante, joder Yo creo que las cosas tengan un punto De dificultad, pues mola más Interesan más, atraen más Así que realmente, a ver, os voy a explicar Cómo funciona esto En el momento que empecemos la fase de dronio Yo me voy a quitar los auriculares Vosotros vais a seguir escuchando Vais a seguir escuchando Pero yo, como he dicho Voy a estar sin los auriculares Y por eso no voy a estar Escuchando absolutamente nada Me he pillado a Zermite Vamos a jugar como support Me quiero hacer una tremenda partidaza Pero sí que es cierto que voy a jugar Bastante a asegurar A personajes que en el momento Que utilice su habilidad Pues ya me pueda morir tranquilo ¿Vale? Para no joder tanto a mi equipo Por si me hago una mala ronda Así que amigos, amigas Apogo Los auriculares Los dejo Pues yo que sé Aquí en la cama mismo Vaya usted le he pegado En la propia Bolsa de las herramientas Pero bueno Aquí estaríamos Amigos y amigas Vosotros, como digo Escucháis Vamos a ver si me llevo a esa Alive Que puede ser la primera kill Bastante interesante De este De este vídeo Así que vamos a ver ¿Qué tal? Ojo porque puede salir Ojo porque puede salir Me ha jodido el drone La pava esta Dame un segundo Dame un segundo A ver si me la puedo cargar ¿Vale? Uf Eso no ¿Vale? Bueno, pues La verdad que se ha complicado Me ha pegado un poco A ver Puedo seguir con el bleach ¿Eh? Puedo seguir con el bleach ¿Eh? Ojo Ojo ¿Está con él? Bueno Eso es Vale, vamos a aguantar aquí un poco Vamos a aguantar aquí un poco Vale Es normal que en este vídeo Hable más de lo normal ¿Vale? Porque yo no escucho absolutamente nada Puedo pusear con el bleach De hecho Vamos a pusear con el bleach ¿Vale? Que está a la derecha uno Ok Vale ¿Muerto ese? Vale Bueno, por lo menos nos hemos cargado a uno Primera kill del vídeo Ay Lo tendría que haber matado antes Gente Lo tendría que haber matado antes Gente Que pena Hemos hecho buen seguimiento ahí con el bleach ¿Eh? Pero me tendría que haber cargado antes al katkan Y haberme dado la vuelta antes Bueno Igualmente primera ronda Bastante, bastante bien Quiero matar un poquito más La habilidad del Zermet No la hemos utilizado Vaya hinchada que ha hecho el bleach Y como digo Voy a utilizar personajes Que sean fáciles Que sean Eh... Seguros ¿Vale? Que me aseguren una victoria Porque lo más importante De este vídeo es Eh... Bueno Hacer alguna que otra kill bastante guapa Y aparte ganar la partida Por supuesto Eh... Por supuesto Así que vamos a ver Qué podemos hacer De momento Tres para tres Un minuto treinta A ver si se la hacen No estaría mal Que empezásemos Ganando la primera ronda Estaría bastante Bastante bien De hecho Ojo porque el katkan Nos está jodiendo El jackal ha quedado injured No me lo podría llegar a creer ¿Eh? No me lo podría llegar a creer Grabando el vídeo Se suscribe Luis Luis Si estás viendo este vídeo Te lo agradezco un montón Brother de corazón Gente ¿Se la harán? ¿Qué creéis? Pararos ahora mismo el vídeo Y dejadme abajo en los comentarios Si pensáis que se la hacen o no Dos para tres Un minuto Hostia As con As y Maverick vivos ¿Eh? Se ha metido uno a fuente No me lo puedo creer Uy Lo ha visto Lo está viendo Buena Buena que eso es Dos para dos ¿Eh? La tienen tú Vale Lo más seguro es que esté una persona en archivos Donde está disparando justo la As Aquí a la derecha Y otro en secreta Exactamente creo Ah no Están los dos en taquillas Si, si Están los dos en taquillas Diría Si, están los dos en taquillas Gente Buah pues yo creo que esta ronda La vamos a perder ¿Eh? Vamos a empezar perdiendo Efectivamente Uff Se complica esto ¿Eh? Bueno se complica esto Nadie dijo que iba a ser fácil ¿Vale? Si no pues probarlo vosotros mismos A jugar una ranked A jugar una ranked Sin sonido Enero de 6 Vamos a ir más seguros ahora Vamos a ir más tranquilos ¿Vale? Nos hemos llevado una kill Empezamos bien Le he fallado muchísimo al kazkan La verdad me lo tendría que haber llevado antes Para cargarme A ese smoke fácilmente Que lo podría haber hecho perfectamente Pero bueno He tardado mucho en cargarme a ese kazkan Vamos a ver ahora donde están Lo más seguro es que estén En la zona de taller Em... Pero bueno Como digo La verdad que Lógicamente Em... Va a costar Va a costar ganar la partida Va a costar hacer una buena partida Llevo ya dos intentos Intentando de que esto Pues salga bien Porque quiero que salga Una partida entretenida Quiero que salga una partida guapa Una partida donde haga bastante skills Una partida donde ganemos Por supuesto Así que bueno Tiene su punto de dificultad Por supuesto Así que nada Vamos a ver donde están Supongo que estarán en la zona de taller ¿Vale? Supongo que estarán en la zona de taller Vamos a ver Si efectivamente están allí Pero no tengo ni idea La verdad Se me hace super raro Jugar a R6 sin sonido Es que de verdad Os... Literalmente Os... Tipo Joder Os aconsejo a que juguéis Alguna que otra partida Tipo sin sonido A R6 Porque de verdad Que es otra experiencia Completamente diferente Es una completa barbaridad La verdad Tipo Yo... Le daría Le daría un trail Lo probaría por lo menos una vez Porque la verdad Que tiene su punto de dificultad Vale Efectivamente Como he comentado Están en la zona de Bueno La zona de Ciber La zona de... De esto De compresor y tal Así que yo creo que Bueno Principalmente hay que ir Con nuestros compañeros Yo iría a la zona de arriba Pero... Eh... Voy a ir con ellos ¿Vale? Así que veremos a ver que tal Venga va Eh... Hay que llevar cuidado Porque no pueden estar haciendo Spawn pick Parece ser que no ¿Vale? Ok Perfecto Vale Vamos a jugar con nuestros compañeros Amigos Quiero... Quiero jugar con ellos Porque de verdad Si... Si me pusieran o lo que sea Por cualquier sitio Estoy jodido Parece ser que efectivamente Están pusiando ellos También por la zona de arriba Lo que pasa Es que he estado pusiando Sitios diferentes Eso es malo Pero bueno No pasa nada Aquí el bleach está limpiando ya Vamos a entrar Viene el bleach ahí Perfecto Vamos a entrar Y vamos a abrir trampillas ¿Vale? Ok Vamos a llevar cuidado Con Kaskan Con todo esto Vale Vamos a llevar Vamos a aguantar aquí un poco Por si sube No quiero tener mal timing Ojalá que tenga buen timing En esta partida La verdad Porque me pueden reventar Bastante fácil Porque no escucho Se me está puseando Abrimos Vale Vamos a aguantar aquí Que pueden subirnos ahora No escucho absolutamente nada Se me va a hacer súper larga La verdad Ok Vamos a aguantar Ahí me sube uno Perfecto Muerto Eso es Vamos a abrir la otra trampilla Ojo porque me puede subir otra persona Vale Vamos a aguantar aquí Aunque por aquí ha venido el bleach Así que Lo podemos controlar No creo que me venga nadie por ahí Ok Vamos a controlar aquí Porque puede subir otra persona No creo que por fuente me venga nadie Aunque puede ser que sí Perfecto Vamos a aguantar Parece ser que no sube nadie Aguantamos unos segunditos más Vale Bien Miramos trampillas Miramos trampillitas No vemos a nadie No vemos a nadie No vemos a nadie gente No veo a nadie Muerto este Me tiro La frost estaba ahí La hemos dejado tocada gente Estaba en la esquina No me lo puedo creer Ojo La tenemos Tres para tres Están plantando No se han llevado dos kills Está genial Buah Que pena No me esperaba que la frost estuviese ahí En esa esquina En el momento que me llevaba al lesio Yo me la hago tío Porque literalmente el punto ese La zona va a estar limpia Ojo Tres para tres La tenemos Que buena Han plantados genial La verdad Que bien lo hemos hecho Suponiendo que me iba a subir una persona En cuanto a abrirse la trampilla Muy bien jugado por parte nuestra Bien la finca ahí Acabando Con la frost Que buena gente Si señor Si señor Primera ronda para nosotros 1-1 Buena chavales Me gusta Venga va Tres kills Que buena Que buena Va me gusta Creo que va a ser más fácil en defensa Porque en defensa Vamos a jugar con kazkan Y eso nos asegura Que nos podamos llevar Alguna que otra kill Con las trampas Sin nosotros Hacer absolutamente nada Así que la verdad Que eso Está bastante Bastante bien Vale Vamos a seguir jugando Yo creo que con zermite Aunque una ivana No estaría nada mal Eso si Me apetece más Jugar con Con el arma de zermite Sinceramente O a lo mejor Con el arma de ace El arma de ace También me gusta mucho Mira se lo acaban de pillar Bueno pues nosotros Nos vamos a pillar Amigos y amigas Nos pillamos un Un sledge Vamos a jugar exactamente Igual que como hemos hecho antes Va No nos No vamos a cambiar Vamos a hacer exactamente Lo mismo que hemos hecho antes Vamos a tomar la parte de arriba El bleach Lo ha hecho genial antes Espero que esta vez Haga exactamente lo mismo Vamos a hacer lo mismo No vamos a cambiar nada Y vamos a ver que tal sale Va Venga 1-1 Me gusta Vamos a ver si podemos meter el 2-1 El 2-1 estaría especial Sinceramente Para pasar a defensa Vamos Perfectamente Super cómodos Así que vamos a ver Que podemos hacer Tío Venga Vamos a dejar incluso un tron por aquí Espero que Bueno lo más seguro es que me lo rompan Porque es un tron muy Muy estándar Efectivamente Están en la zona de taquillas Creo No 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 Parece ser que se han ido a la zona de baño Gente eh Parece ser que se han ido a la zona de baño Bueno pues si están en baño Podríamos hacer exactamente lo mismo Exactamente lo mismo O intentar llevarnos alguna kill Desde la ventana de B Sabiendo lógicamente Que nadie nos puede pillar la espalda Etcétera Etcétera Vamos a intentar piquear un poquito Vale Como tenemos aquí Eh Mira Se ha cargado uno Vamos Se han hecho TK Esto me gusta Esto es perfecto Ok Vale Pues lo que os digo Vamos a intentar llevarnos alguna kill Vamos a piquear aquí un poquito ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poco tal A ver si nos podemos llevar algo Eh Vamos a abrir la ventana del tire Vale Eso es Abre la ventana brother Perfecto Ojo C4 No me gustaría que tal Vale Vamos a tirar incluso Incluso drone Me lo han rompido Ok Me lo han rompido Vale Vamos a aguantar aquí Vamos a hacer un poquito de fast pick Vale Nada Eh Creo que tengo una persona Gente Que buena Ojo Ojo que podemos entrar Ojo que no podamos entrar Ojo que no podamos entrar Si voy a entrar Vale Ok Están todos fuera Vale Me he comido un kazkan Perfecto Están todos fuera Una persona en aviones Muerta Y último tiene que estar aquí arriba Abajo A lo mejor Vale Vamos a aguantar Capkan AFK No me lo puedo ver No Hostia Que me he comido un kazkan Coño Vale Está aquí arriba En las escaleras Buena 2-1 Gente Que buena Si señor Que buena Que bien Está saliendo la partida Hay 5 kills Amigos y amigas Que buen tiro Le hemos pegado Creo que era esa zor Buah Esto es increíble Como está saliendo Tú 2-1 Vamos Que bien Tú Ahora Permitirme Que vaya un poquito A jugar Cerdo Pero es que La situación No puede estar Más a favor De jugar En este caso Con kazkan Amigos y amigas Vamos a ver Quiero decir Estoy jugando sin sonido Vosotros estáis en vuestra casa Con unas palomitas Con un café Con yo que sé Haciéndose una paja Y estáis escuchando el juego Perfectamente Yo os recuerdo Que estoy jugando Una partida Sin auriculares No escucho absolutamente nada Si lo tengo a mi izquierda Si lo tengo a mi derecha Si lo tengo detrás mío Entonces permitirme Que me pueda tomar el lujo De pillarme un personaje Que bueno Que me pueda aportar algo Vale Oye Bastante bastante bien 5 kills amigos y amigas Tremenda esta partida Vale Vamos a empezar a colocar trampas Vamos a reforzar antes de todo Para que los drones Pues vayan cayendo Y no puedan ver mis trampas Y demás Perfecto Vamos a colocar una trampa 100% en la zona de pitos Esa la vamos a colocar al final Vamos a coger estos chalecos Y aquí estamos Perfecto Vale Vamos a colocar una trampa por pitos Eso lo vamos a hacer al final Vamos a colocar aquí otra trampa Yo creo Si, si, si 100% Otra en pitos Pero eso lo vamos a hacer al final Porque voy a volver al punto Vale Lógicamente no voy a salir a romear Salir a romear Es morirte por la cara Vamos a poner esto aquí Perfecto Vale Vamos a poner esto en la puerta De esto Perfecto Vale Ok Vamos a poner otro Kaskan Yo creo En la puerta De azules Vale Perfecto Vamos Venga Vamos, 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 vamos Ok Perfecto Bien Y vamos a colocar otro Kaskan Yo creo En la puerta De Fuente 100% Venga Perfecto Me gusta Vamos allá A tú No sé cuántas veces he dicho Perfecto en esta En esta roma Ok Ojo ¿Eso dónde es? Vale CCTV Vas a llevar cuidado con CCTV Porque pueden rushear esto Puerta cerrada Ok Perfecto Vale Pues vamos a aguantar aquí un poco Sinceramente Ponerme en sitios Donde me puedan tirar una piña Y joderme vivo Me toca bastante la polla Entonces yo creo Que vamos a empezar A hacer un poquito De fast pick Vamos a asegurarnos De que no hay nadie Mira Me está abriendo ahí Ok Vale Vamos a tenerlo Yo creo A la derecha Crouch Vale Es lo que os he dicho Tipo las piñas aquí Me joden mucho Tío Buah Estaba tumbada Gente No me lo puedo creer Estaba tumbada Es que me ha jodido el pick La granada Tío Que putísima mierda Me ha jodido el pick Gente Ay Que putísima mierda Tío Bueno Venga va A ver si mis compañeros Pueden carrerarme Esta ronda Buen tiro Si señor Que buena Lo has visto Lo has visto Ojo Que buen tiro 3-2 Me gustaría matar un poquito más Esta partida Me gustaría acabar con 8 kills Así No estaría mal Para el primer vídeo De jugando sin sonido a R6 No estaría mal Una partida con 8 kills La verdad Así que Joder Me ha molestado Que haya perdido Que haya muerto tan rápido En esta ronda Tío Pero bueno Esa granada Me ha jodido completamente Buen ángulo Lo que tiene aquí el bandit Buen ángulo Buen ángulo Lo que tiene aquí el bandit Y aparte Que tiene fuser Así que mejor para él La verdad No puede ser mejor para él Esta situación Vale Estamos en 2 para 2 El mute no tiene que morir El mute no tiene que morir Ojo con esa nook Porque puede entrar por pitos Recordar que tenemos trampas Por pitos Por fuente Y por CCTV No sé si se han comido alguna Parece ser que no Vale Bueno Es lo que hemos tenido mala suerte Me molaría que sinceramente Alguien se comiese alguna trampa Sería top La verdad Vale 50 segunditos Lo tienen Yo creo que lo tienen Tú Yo creo que lo tienen 50 segunditos Vamos Tiene fuser Recordarlo Simplemente el mute Tiene que aguantar Que no le entren por pitos Recordar que Como he dicho antes Hay trampa en pitos Vale Y Ojo Parece ser que le han entrado por pitos No me lo podría llegar a creer No me lo podría llegar a creer Lo único que tiene que holdear el mute No me puedo creer Que no lo vaya a hacer bien De verdad Que el bandit Se haya ido De una pushy perfecta Tío Me toca bastante la polla Ojo porque se puede complicar 23 segundos Gente 2 para 2 Noki Noki otro más Creo que era un flores o algo Un thatcher Creo Uy Ese prefer era buenísimo Ojo porque Nuestras trampas Nuestras trampas Podrían hacer algo 10 segunditos La nocte tiene que entrar Uy Se va a complicar esto Se va a complicar esto No tienen de fuser No tienen de fuser No tienen de fuser Gente No tienen de fuser Buen tiro Buen tiro Vamos Vamos Que bueno 3-1 Chavales Vamos Eso es Tú Que sacada Vale Venga va Hay que cerrar esta partida Con un par de killswapas Hay que cerrar esta partida Con un par de killswapas Tío Me molaría muchísimo En defensa no hemos hecho Absolutamente nada La verdad Me molaría hacer algo más Vamos a seguir pillando Por supuesto Un kazkan Vale Yo creo que vamos a pillar C4 En vez de granadas de impacto Somos atrevidos Me sudo la polla La verdad Yo creo que vamos a ayudar A algún personaje Para hacer rotaciones Si no me pongo granadas de impacto No pasa absolutamente nada Pues de momento No llevamos nada Bueno Un Aruni Perfecto Pues ya tenemos personaje Para abrir rotaciones Así que nos vamos a quedar Controlando la bomba pequeña Vamos a poner alguna que otra trampa Por la puerta principal La ventana de 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 la bomba de Pequeña De la bomba del compresor Alguna trampa también Podríamos poner en En open area En En aduanas Perdón Y Y alguna trampa también Por la zona de atrás Yo creo que no estaría mal Ya va Vamos a ver que tal Tú Vale Vamos a Vamos a cerrar Estas puertas Vale Quiero cerrar estas puertas Vale Lo veo necesario Porque centralmente Nos pueden pillar O nos pueden matar Mejor dicho de imprevisto Aunque de imprevisto Me pueden matar En cualquier situación Porque estoy jugando sin sonido Vamos a reforzar todo esto Ya que estamos Vale Vamos a cerrar esta puerta Para que Yo sé Les cueste un poquito más Y por lo menos A mis compañeros Que se escuchen Que hay alguien por aquí Vale Hay que poner Hay que poner trampas ya Me voy a ir Porque tengo que poner trampas Vamos a poner una trampa aquí Perfecto Vamos a colocar Otra trampa aquí Aquí Vale Vamos a colocar Otra trampa En principal Necesito ponerla en principal Y en la ventana Visto Rápido 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 Chavales Rápido Vamos Vamos Venga Vamos Perfecto Venga Otra trampa aquí Perfecto Vamos Venga Y otra trampa Yo creo que En la puerta Me suda la polla Esta trampa es perfecta Esta trampa nos va a dar la partida Incluso Vale Vamos allá gente Venga va Vamos a reforzar incluso aquí un poco Para tener un poco de cobertura Perfecto Vale Ya va Y nos quedamos en punto Mira tenemos escudo aquí Uff Increíble Me viene esto Me viene esto Como anillo al dedo Increíble tío Vale Me molesta que no tenga reforzado aquí Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Podemos mirar cámaras Para coger un poco de información Pero tengo bastante miedo Porque pueden entrar rápido a la bomba Y no enterarme No enterarme Han abierto la ventana Vale Vamos a ver un poco de prefer Me traen piña Perfecto Ok Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla No tío Me mata el pavo gente Era muy buen pixel Era muy buen pixel Pero me vio Que pena tío Hostia chavales Que F Que F chavales Bueno A ver igualmente yo que se Si ganamos esta partida Yo creo que Reto concluido Me gustaría hacer una segunda parte De a lo mejor Haciéndolo un poco mejor Pero que queréis que os diga Yo creo que la verdad Nos vamos con un canto en los dientes Ha sido una muy buena partida Eso si todavía hay que ganarla No sabemos si la vamos a ganar o no Yo creo que mis trampas también Son bastante bastante buenas Y pueden hacer bastante daño Buena kill aquí Por parte del guarden Y a ver si A ver si la ganan Eso es Buena trampa Buena trampa Han entrado Ojo Enemigo identificado Vale Ayudad de asesinato A ver si se come la trampa de la puerta Tú el sledge No se ha movido A lo mejor no ha visto la trampa de la puerta A lo mejor no ha visto la trampa de la puerta Vale ha muerto Vale 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 Bueno Pues ya está Tres para uno Yo creo que esto lo tenemos ¿No gente? Yo creo que esto lo tenemos Dejadme abajo en los comentarios Si creéis Que bueno Si creéis no Si me dais por bueno el reto Aunque si veo que lo apoyáis mucho Por supuesto Tendréis una segunda parte Me parece bastante bastante divertido Así que chavales Yo Me doy con un canto en los dientes Cinco kills No he hecho absolutamente nada En defensa Es lo que hay Así que nada Un placer como siempre chavales Espero que os haya gustado este reto Si os molan más vídeos de este estilo Como digo Apoyadlo con un fuerte me gusta Suscribiros al canal Que es completamente gratis Y nos vemos En el próximo Chao chao Adiós Adiós gente Chao chao